¿Cómo debemos vivir entonces? Rubens Medel, en la voz de Francis Schaeffer Episodio 1 La era romana Episodio 1 Hay una corriente en la historia y en la cultura Esa corriente se funda en el pensamiento de la gente Lo que ella piense, determina su manera de actuar Hay violencia y descomposición en la sociedad Al grado de que resulta peligroso Caminar por las calles de muchas ciudades del mundo Por otra parte, existe el peligro De un creciente autoritarismo Que busca concurrar la amenaza del caos Nacional e internacional ¿Debemos desentendernos y claudicar? Si no, ¿cómo debemos vivir entonces? La respuesta a si debemos cruzarnos de brazos y ceder es no Hay muchas buenas razones para no hacerlo Podemos encontrar ayuda en un reducto Inesperado para la mayoría de los hombres modernos Pero para comprenderlo, debemos retroceder en la historia Empezaré con la época de los romanos Porque la civilización de Roma es el ancestro directo Del mundo europeo moderno Desde el tiempo de las primeras conquistas bajo la república Hasta la actualidad El derecho romano y las ideas políticas de Roma Han influido en la escena europea En toda la civilización occidental El imperio romano fue grande Tanto en tamaño como en fuerza militar Se extendía sobre gran parte del mundo conocido Sus caminos abarcaban toda Europa El cercano oriente Y África del norte El imperio comprendía desde el muro de Adrián Construido para alejar a los esitas Demasiado difíciles de conquistar Hasta los fuertes del río Rí El norte de África El río de Eufrates Y el mar Caspio En una conquista Las legiones romanas cruzaron los Alpes Llegaron al valle de Rón Y cruzaron las cumbres de Dain du Midi Hasta llegar a lo que ahora conocemos como Bebi En Suiza Al principio los helvéticos Principales habitantes de Suiza Mantuvieron a distancia a los orgullosos romanos Y los hicieron pasar bajo un yugo Imitando irónicamente las costumbres de los romanos Que hacían lo mismo con los guerreros que capturaban Se trató de un revés temporal Casi nada podía detener a los romanos Ya fuera un terreno difícil O los ejércitos del enemigo Pasaron sobre las colinas y conquistaron la antigua capital helvética Adventicum Hoy en día Llamada Avange Uno puede imaginar a un legionario romano que regresaba a casa Desde las vastedades del norte Subir la colina Y dominar a Avange con la mirada De hecho una Roma en pequeño Con su anfiteatro Su teatro Y sus templos Amo a Avange Posee algunas de mis ruinas favoritas Al norte de los Alpes Se ha dicho Aunque me parece una cifra exagerada Que en algún tiempo vivieron aquí 40.000 romanos La opulencia de Roma se encontraba en Avange Aquí se encontró este busto en oro de Marco Aurelio Roma dejó magníficos tesoros de arte y arquitectura A todo lo largo de su imperio Música En más de un sentido Roma fue grande pero no tuvo respuestas verdaderas a los problemas básicos que enfrenta la humanidad cuando una cultura intenta basarse solamente en su fuerza militar muy pronto se demuestra que eso no es suficiente por la sencilla razón de que sin una base sólida de conocimiento de qué está bien y qué está mal de por qué debemos hacer ciertas cosas en contraposición a otras no hay poder militar que resulte suficiente En un principio Roma trató de fundarse en las decisiones de los ciudadanos prestigiados de la república y más tarde en las decisiones de sus emperadores El intento fracasó en última instancia porque no era una base suficiente para edificar una sociedad Nunca tuvieron el tipo de democracia que gozamos donde todo el mundo participa Aquellos ciudadanos reales del Estado trataron de construir sobre sus propias opiniones Esto fracasó por completo y volvieron el rostro hacia sus dioses Esta es la diosa Diana cuyo templo estaba en Efeso hoy perteneciente a Turquía Los romanos como anteriormente los griegos también trataron de construir sobre sus dioses con la esperanza de tener cimientos que soportaran su sociedad Sus dioses no eran lo bastante grandes porque eran finitos es decir, limitados Eran como hombres y mujeres más grandes sin diferencia básica entre estos últimos Eran humanos amplificados no divinidades De ellos se desprende que los romanos no tenían una base intelectual suficiente Es decir, no poseían la grandeza o la permanencia suficientes para relacionarlas con sus ideas o sus vidas Por lo tanto, no tenían un sistema de valores lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la vida individual o política Todos sus dioses juntos no pudieron darles una base firme para la vida, la moral, los valores o las decisiones finales Los romanos hicieron que sus dioses dependieran de su sociedad y al tambalearse esta los dioses se derrumbaron con ella De modo que el experimento romano sobre armonía social basado en una república elitista fracasó en última instancia El Senado era ya incapaz de mantener el orden Grupos armados aterrorizaban la ciudad de Roma y las funciones normales del gobierno se quebrantaron cuando los rivales lucharon por el poder El interés personal tomó el sitio del interés social sin importar lo complicados que fueran los disfraces Así que, desesperado el pueblo aceptó un gobierno autoritario En los días de Julio César Roma asumió un sistema autoritario basado en el César mismo Como lo dijo Plutarco los romanos hicieron a César un dictador vitalicio Con la esperanza de que un gobierno unipersonal les diera tiempo de respirar después de tantas guerras civiles y calamidades Se trataba sin duda de una tiranía por cuanto su poder no era solo absoluto sino también No era solo absoluto sino también